Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedores Lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras